Cardio de 10 minutos para principiantes. Baja la grasa de todo tu cuerpo. Una rutina de cardio rápido para principiantes y que no tienen mucho tiempo. Puedes bajar toda la grasa de tu cuerpo realizando solo 10 minutos de cardio. Solo debes ver este video hasta el final y enterarte a detalle en qué consiste este cardio de 10 minutos. Pero antes, dinos cuál es tu nombre y de qué país o ciudad nos estás viendo, para así poder enviarte un cordial saludito el día de mañana. Por el día de hoy van nuestros saluditos para Xiomara Ñuñez, quien nos está viendo desde Chile, y para Sherry Montalbán, quien nos ve desde Ecuador. Gracias por ver y compartir siempre nuestros videos. Primero, realiza un calentamiento en tu mismo lugar. Haz círculos con los brazos mientras marchas en tu lugar durante 30 segundos. Segundo, realiza sentadillas ligeras con elevación frontal de brazos. Esto también durante unos 30 segundos. Tercero, trota en tu mismo lugar por unos segundos. Cuarto, continúa con sentadillas más profundas. Ponte con los pies separados. Tira la cadera hacia atrás como si fueras a sentarte en una silla. Mantén esa posición durante un segundo y después impulsándote con la cadera y retorna a tu posición inicial. Realiza este ejercicio otros 30 segundos más. Quinto, saltos de tijera. Los brazos pueden subir a la altura de los hombros o arriba de la cabeza. Realiza este ejercicio unos 30 segundos más. Sexto, realiza sentadillas con una pierna del lado derecho con elevación lateral de brazo. Colócate en esta posición, un pie delante de otro, posición destocada, brazos a los costados. Baja lentamente manteniendo ambos pies en esa posición. Eleva los brazos y vuelve a subir. Repite este ejercicio durante 30 segundos. Séptimo, salta de lado a lado. Para un menor impacto, realiza el salto de lado a lado durante unos 30 segundos. Octavo, sentadillas con una pierna del lado izquierdo con encogimiento de hombros. Coloca un pie delante de otro y desciende lentamente con los brazos colgando hacia abajo, así como lo observas. Mientras subes, trata de mantener ambos pies en la posición correcta y encoge tus hombros. Todos estos ejercicios sumarán un total de 10 minutos. Es de corto tiempo, pero muy intenso. Te aseguro resultados muy buenos. Solo debes ser perseverante y tu silueta bonita estará por verse. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita feliz para saber que nos acompañaste hasta el final. Comparte este video, dale like y no olvides suscribirte para que así no pierdas ningún video interesante en salud, tips de moda, belleza, cuidados del hogar y mucho, pero mucho más. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.